Buenas noches, me presento, mi nombre es Gemma Yavilex Falcones de la Cruz, soy actualmente estudiante de la carrera de enfermería de la Universidad Bolivariana del Ecuador. ¿Me ayuda con su nombre? Sí, buenas noches, leí de Caterine Villapueste Colón. ¿Su edad? 45 años. ¿Visitas médico constantemente? Sí, según las citas que tengo programadas. ¿Es hipertensa? Sí. ¿Toma algún medicamento? Sí, actualmente la dosatán de 50 miligramos, una en la mañana y la otra en la noche. Ok, perfecto. ¿Ha recibido charlas sobre la patología que usted padece? Sí, estoy consciente de los problemas que haría que usted tenga. Ok. ¿Usted sabe las consecuencias de su enfermedad? No. Las consecuencias de su enfermedad pueden ser la insuficiencia renal, riesgos de sufrir ataques cardíacos, como también el accidente cerebro vascular. ¿Usted realiza algún tipo de actividad física? Sí, actualmente, por ejemplo, en las mañanas utilizo caminadora unos 30 minutos antes en el trabajo y en la noche salgo a caminar o trotar con mi esposo y mi marco. Vaya muy bien, eso está bien, le va a ayudar mucho. Le voy a recomendar un mejor estilo de vida saludable que le va a ayudar mucho, como son evitar las grasas saturadas, no comer embutidos, esos alimentos y llevar una dieta baja en sal. Es lo que necesitamos. Gracias por ver el video de estas preguntas y muchas gracias. Gracias a ustedes.